V de vendetta, entra a la habitación ultravioleta Tu, gastas en putas con fecas, yo con el bro esquivando secretas Fuck that, investiga, no dejo pista, no se fía, primo, suelta la quista Emisión en la calle, en geokipsta, wech la zona, la vida artista La vida artista, pongo el barrio en el mapa, si eres guir el ojo se te tapa Paques de hashish sellado con grapa, no te escapas, el broski te atrapa Vida loca, pero es lo que me toca, vendo verde, marrón y también c*** El material viaja por toda Europa, te investigan por cadenas y ropa Con skinny por la costa, le vendo al Kiri, viene de Milano Yo vivo la vida loca, loca, una más y lo dejamos Mírame como lo hacemos, tiki taka con el pocket entero Dos por delante y uno por detrás, con el maletero lleno De la maría, quieren jugar y el equipo se deman Se la quería, tenemos palo pa' todas tus caras Vida loca, voy volado de vodka, con el jet ski volando en la costa Prendo el costo y vienen como moscas, vendo solo, no es que la caposta El paquete es de calité, ue, ue En tu zona estoy valide, ue, ue Dando tombos en AMG, na, 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 na La frontera nos para, los tombos ponen mal la cara Es como Tony Comani, la vida y móvil En busca del money, un anonim Estoy moviendo la cali, llaman por mí Siempre suena el móvil Suena el móvil, quieren vitamin G Estoy conectado con tarjeta, no wifi Si veo al op, le descargo la bliki Tú una rata que ríe a los Mickey Visita al héroe Merlin si no va a o house Compras quejes a un tonto y saldrán doblaos Mi ninja se cuela a los Santa Claus Vigila que hay chivatos por todos los lados Mata al chivato, ladrón que se vaya Si mi colega tira, no falla Sabemos que no doy la talla Conozco al que le hace y se cae Mejor que no cruces la raya Si no te lleno de metralla Nuevo el campo a los Turey Pa' que te llegue y se vaya de ella El paquete es de Cali Ue, ue, en tu zona estoy valide Ue, ue, dando tombos en AMG Na 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 La frontera no para, los tombos ponen mal la cara El paquete es de Cali Ue, ue, en tu zona estoy valide Ue, ue, dando tombos en AMG Na 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 La frontera no para, los tombos ponen mal la cara